¡Oye, hermano! ¡Oye, oye! ¡No jodas, huevón! ¡Oye, puta madre! ¡Cabezas! ¡Qué chucha fue, huevón! ¡Oye, hermano! ¡Oye! ¡Ay, pensé que la mano será de otra persona! ¡Oye, por qué harían eso más tan aburrido de su vida como para hacer exploraciones urbanas! ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí, voy! ¡Eso es terrible! Mano, yo nunca haría eso, ni por qué me merecías, mano. Me merecías. Me merecías. Mano, ¿te imaginabas encontrarte a alguien de parada ahí? ¡Tengo que ir, hermano! ¡Tengo que ir! ¡Oye, no jodas, huevón! ¡Oye, oye, hermano! ¡Oye, no jodas, hermano! ¿Era un niño con cabeza de peluche? ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, eso está...! ¡Tengo que ir! ¡Está abierto! ¡Oye, hermano! ¡No me separaría de mis amigos, hermano! ¡Si vamos a morir, tenemos que morir juntos, huevón! ¿Están juntos los tres? ¿Y alguien o algo más? Daniel, no sé, hermano. ¡Ya ves, ahí está, hermano! ¡Es un niño con cabeza! ¡Oh, está colgado, huevón! ¡Oye, ma...! ¡Ah, no, es amigo! ¡Mano, qué miedo, huevón! ¡No jodas, hermano! ¡P***! ¡Perdón, perdón, perdón la lisura! ¡Perdón la lisura, hermano! ¡Oh, no, 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 no! ¡No me moleste, hermano! ¿Qué era aquello? ¿Quién hizo aquel ruido que obviamente se ocasionó con uno de los juguetes? ¡Mano! En este caso, una especie de acordeón abandonado en aquel sótano. Y más importante aún, ¿qué produjo este gruñido? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es probable que jamás lo sepamos. Jairo León, ade duedan vaya, dame el p*** ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, Jairo León? ¿Qué es eso? No entiendo. ¡Oh, hermano, me he palteado, huevón! O sea, hermano, a mí lo que más me desespera es qué le haces a ese tipo de personas. O sea, yo entiendo que su curiosidad, yo entiendo que hay personas más curiosas que otras. Entiendo que hay personas más estúpidas que otras. Yo lo entiendo y no voy a molestar por eso. O sea, lo entiendo. Pensamos diferente, tenemos diferentes perspectivas. Otros valoran la vida, otros no. Pero, ¿por qué arriesgarte y hacer eso, hermano? Buscando algo que no puedes controlar, hermano. O sea, no entiendo, Carlos. El afán de buscar que te maten, Carlos. No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, de verdad. No leo tu donación porque no, este... No puedo, este, ¿cómo se llama? No entiendo lo que dice. Leon Pons. Lo ha leído, lo ha leído, lo ha leído, este... ¿Cómo se llama el YouTube, hermano? Mano, o sea, sean honestos, sean honestos. Si ustedes son uno de los tres. Obviamente, tío, confésenle la cámara. Y tu cosa se cae. Ya, yo lo que haría... No sé si por buen amigo o por no separarme de mi amigo. Me agarro a él y le agarro la mano y nos vamos juntos, mano. Y no importa. Pase lo que pase, pero juntos. Es mejor correr juntos, correr lento y que les pasen los dos que te chapen solos. Creo yo. Creo yo, mano. Creo yo, creo yo. Es la verdad. Mano, estoy un poquito, este, ¿cómo se llama? Preocupado porque... Me he palteado, mano. Me he palteado, weón. Me he palteado, weón. No, mano. Me he sentido como que me he arrozado algo, pero no puede haberme arrozado nada porque no hay nada, weón. Ay, puta madre, weón. No jodas, mano. Ah, gatita negra, avísame, pez. Puta madre, weón. Qué falta, mano. Ah. Mano, estaba acá y algo me rosa. Pero yo digo, debe ser esta vaina del polo, pero no. Que está abajo. Pero toco, lo muevo y ya no me pica. Y era que... Era la cola de gatita negra, mano. Acá está gatita negra, mano. Estoy protegido. Oh, no, tranquila, tranquila. Más oscuros e inhóspitos. Mano, mi pierna derecha está temblando. La exploración urbana tiene bastantes riesgos. No hace falta perder minutos de tiempo enumerándolos. Un poco de criterio. Dedos de frente e imaginación son suficientes para que por tu cabeza revoloteen unos cuantos factores palpables de las cosas malas que podrían pasar si te metes... Eso es lo que yo digo, mano. Eso es lo que yo digo, pez. Lamentablemente a Yusof y su amigo... Eso es lo que yo digo. O sea, hay que tener dos dedos de frente. No sé... No sé de sentido común, mano. ¿Por qué lo harías, weón? O sea, qué divertido hay ir a un lugar donde... Donde ya... Puede que todo sea mentira. Puede que todo sea sugestión. O sea, social. O que tú quieras. Pero ¿por qué ir a esos lugares, mano? ¿Por qué mandarte? O sea... Tan... Tanto... Tampoco ahorrar tu tiempo... O sea, y... Tanto estás buscando la muerte que vas a esos lugares. Eso es lo que no entiendo, mano. Eso es lo que no entiendo. Digo... Les tocó... Si hay, dicen... Casi por lotería de la vida... Vivir una de las más tenebrosas... Eso no es que te toque por lotería de la vida, mano. Es que te toque por huevón. Eso es que te toque por huevón, mano. Se te podría estar ocurriendo a ti... Ahora mismo. Oye, no jodas, huevón. Puta madre. Oye, mano. ¿Ves... Una... ¿Ves unas llaves? Y vas a probarlas. No seas pendejo, pe mano. ¿Qué crees? Que nadie ve en la mañana. Nadie... Nadie ha visto esas llaves. No seas huevón, pe mano. Firme... Debe morir. Pero son chicas... Me da cólero aún. No... Es eso que no hay nada que ver. Hace que perdiarte a la扉 cima, ¿sabes? Si... ¿Debe intentar entrar? No sé. Esa llaves tiene 6 llaves... No lo encontraron antes. No, no... Te metes primero. Tiene sentido eso. Parece real. no es así pecarlo por favor hacemos una pausa de cualquier cosa que está aquí presente le extendemos los más sinceros respetos y que no queremos hablar con nadie ni tener contacto con nadie mucho respeto siga su camino nada más gata tranquila carajo no jodas huevón o hermano hoy o hermano me he palteado no jodas cabeza oye a la vieja mano me he palteado perdón si irte mano perdón si irte me asustado huevón perdón 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 me asusten perdón perdón es real manos soy cabro se los he dicho este vídeo fue tomado en londres en un área que el propio yusof reconoce como peligrosa y lo que convierte esta noticia en algo extraordinario qué sucede cuando inclusive la policía sea persona investiga y después confirma que dentro vieron cosas inexplicables que muchas más hermano me falta no es lo que tenemosán lo que es lo que es de forma su propia caía en especie de y usualmente cuando y la saliendo yo lo mismo de la cual un cuchillo con los negros de aproximadamente unos 15 centímetros por ejemplo el paso y gracias a dios tenía primero que nada Este metraje lo tengo que agradecer al medio Puerto Montt Informa Si quieres ver el video completo de 30 minutos Mira abajo en la descripción el link En esta toma podemos ver las personas que viven en el domicilio Quienes presuntamente fueron los que discaron el número de emergencias de la policía El periodista que tomó el video especifica en un punto que inclusive Llamaron a un sacerdote para que bendijera la casa Vino un padre, de lo que igual me estuvo comentando el carabinero Que vino un padre y trató de bendecir la casa pero no se pudo Ya que igual tuvo problemas Presuntamente hay un video de eso también Lo subieron a YouTube Es el metraje que ves en pantalla Muchísimas gracias Eric Sovero Se supone que esto que estás viendo Ocurrió dos horas antes de que el periodista en cuestión Comenzara a grabar desde afuera de la casa ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, no jodas, juegón! ¡Punto el mueble! ¡Ságanle, señor! ¡Fuera, señor! ¡Se lo saque! ¡Se lo saque! ¡Se lo rozó! ¡Ságanle, señor! ¡Ságanle, señor! ¡Fuera, señor! ¡Tú tienes el poder de Dios, señor! ¡Lo votó! ¡Puta, no pide para afuera, señor! ¡Ságanle, señor! ¡Oye, mano! ¡No jodas, juegón! ¡Se vio la puerta, aún! ¡Ni pincho, ni pincho! ¡Fuerte, mano! ¡Oh, mano! ¿Vieron esa sombra? ¡Ah, no! ¡Es la mano! Pero inclusive durante este metraje Bueno, gente, la verdad, estoy un poco palteado Eso es lo que se acaba de pasar por mi cabeza De que cuando prenda la luz Y si veo las cosas que he visto y me he palteado ¿Te acuerdas cómo he gritado hace rato? Oye, Alan, mierda Tranquilidad, tranquilo Bueno, tranquilidad, hay que pensar en cosas bonitas Como les dije, o sea, hay que pensar en cosas bonitas Y esto va a pasar, no se preocupen Siempre, mira, mientras que ustedes duerman Pensando en cosas bonitas, en cosas alegres Van a soñar con eso, con esa vibra Messi, cállate y toma tu morador, hermano Es buenos días, por si acaso, Tyron Messi, cállate y toma tu morador, hermano Hasta que cerca del minuto 4 Y sin que ninguno de los hombres Se percatara de ello Hasta luego, durante la edición del video Ocurre esto Oh, hermano ¿Qué pasó? Se aleja, ¿no? No puede ser, porque él se hace adelante Y él se aleja Es como si alguien estuviera ahí atrás Pero, ¿qué? Algunas personas entre la audiencia de lo más Hacen menos y trata de una hija Mírala bien Tú estás de acuerdo Ellos Lo hacen por una muy buena razón Escucha Oh, es una esposa Sí, definitivamente no llegamos así Ovar Cerca del minuto 7.02 del metraje Se topa con una muñeca abandonada Obviamente a él y a su amigo Les llama poderosamente la atención Bueno, yo creo que todo está en el miedo, hermano No tengamos miedo, causa No tengamos miedo, hermano Hay que ser fuertes, hermano Ahí está Esa es Eric Soberon Oh, hermano Parece una persona, ¿no? Este túnel Del que Omar no es el primero en dar testimonio De ser un lugar horrible Es como que el tío Kofi Vaya a filmar a A ¿Cómo se llama? A la huaca Y encuentre gente tirándote Los sonidos tirando la huaca Gente, no hay que tener miedo, muchachos O sea, hay que estar todos juntos Y no va a pasar nada, hermano Porque yo creo que es por el miedo Es que las cosas pasan Entonces todos tranquilos Sin miedo No pasa nada Bueno, pero ahorita voy a prender la luz Y cambiamos de cosas, ¿ya? Tranquilos Una Kunumi Ey Una Kunumi Ey Ella quiere que la culé